Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Hueda! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Bolita roja! Chicos, vamos a seguir con los videos de la bolita roja en el bosque profundo. Nos quedamos en el nivel número 24, ¿verdad, Karim? Sí. Estamos contra estos ninjas y vamos a ver si lo podemos terminar en este video. Vamos a intentar que el video sea de unos 10 minutos y a ver si lo podemos pasar. Ten cuidado con esas cuchillas, Karim. El juego de la bolita roja es de los videos que más likes tiene. Díganos en sus comentarios si en verdad les gusta mucho este juego o si les gusta más otro tipo de juegos para también jugarlos, ¿verdad, Karim? Sí. Ten cuidado ahí con las cuchillas. Muy bien, checkpoint, perfecto. Ahora, muy bien, habilitas ahí, habilitas el otro, perfecto. Uy, debes dejarle aplanado más tiempo. ¿Aquí es el checkpoint? Sí, ahí es el checkpoint. Aquí sí puedo. A ver, vamos a ver. ¿Subo? Subo por acá y tenemos el checkpoint. Hola, aquí. A ver, ahora... El ratito le brinqué y le brinqué y le brinqué y con mi iPod el ratito. Ah, lo hiciste en el iPod. Este juego también lo tenemos en el iPod, ¿verdad, Karim? Sí. Muy bien, chocala. Nivel número 25. Vamos a ver si yo puedo y si no puedo será el turno de Karim. ¿Verdad, Karim? Hola, ¿y esto para qué sirve? Ah, no, no es nada. Hola, un ninja ahí, un ninja ahí. Uy, sube, sube, sube. Muy bien. Muy bien, chicos. Hay que brincar por acá. Tenemos la estrella y agarramos estas otras dos para que nos den la corona, Karim. Porque no solo hay que ganar, también hay que conseguir la corona. Uy, esa se me hace... Ah, sí, sí lo agarré. Muy bien. Ahora hay que ver qué tenemos que hacer por aquí. A ver, primero... A ver... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pase, qué pase, qué pase? ¿Qué pase, qué pase, qué pase? Ahora sí le empujamos. Vamos. Y eso nos va a abrir la puerta. Muy bien. Uy, lo terminamos. Algo nos faltó por ahí para la corona. Ok, chicos. El turno de Karim en este nivel. A ver, vamos, Karim. Dale, dale, rápido. Vamos, 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 vamos. Brinca. Muy bien, muy bien. Ahora plana y corre, corre, corre. Ay, corre. Perfecto, ya tienes un checkpoint. Corro, corre. Uy, cuidado, mi turno. A ver. Wow, chao. Pero consigue eso, amigo. Uy, la regué. No puede ser. Estos columpios están difíciles. Este es el nivel número 26. Uy, me faltaron dos estrellas por ahí. Mira todo lo que me faltó, Karim. ¿Qué hay aquí con la puerta? No sé. Por aquí yo creo... Ay, no puedo pasar. ¿Qué? Ah, por ahí salen más. ¿Y ahora cómo vamos a subir? Creo que hay que subir a él. Uy, no, no puedo planarlo. A ver. Hay que esperar a que regrese y nos subimos a él. Mira. ¡Hola! A ver, a ver. ¡Sí, señor! Sí, señor. Muy bien. Nivel número 27. Asegurarse aquí no puede. Oye, Karim. Si me ayudas ahí arriba. Estamos a punto de ir contra el boss, Karim. Sí. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Sí, ahí ya sí voy a poner el boss. Siete. Ya está aquí el boss y ya casi lo voy a sacar. ¡Hola! Mira esto. Cuidado con las cuchillas. Esto no sé si sea de tiempo, pero hay que hacerlo rápido. ¡Correle! Ah, no, creo que no es de tiempo. Entonces, lo tenemos bien. Cuidado que se vienen los ninjas. ¡Que ahora qué vamos a hacer con ese! ¡Uy! ¡Me está pegando! A ver. ¡Ay, no puede ser! ¡Hala! 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 Estaba esperando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Creo que lo pasamos, ¿eh? Ahí ahora. ¿Qué? Subo aquí. Subo acá. ¿Qué? Pero ¿cómo está el árbol? Muy bien. ¡Muy bien! Acá, acá. Muy bien. Y ahora, ¡hasta arriba! Hasta arriba. ¡Hala! ¡Hala! ¿Lo tenemos? Sí. ¡Wow! ¡Chekpoint! ¡Chekpoint! ¡Número 28, chicos! ¡Oh, no! ¡Eso sí puedo! A punto de terminarlo, ¿eh? ¡Wow! Muy bien. El siguiente nivel lo va a hacer Karim, ¿eh? Sí. Con el boy yo lo voy a hacer. Muy bien. Llego al checkpoint. ¡Uy! ¡Aruna, no, no, no! ¡Me equivoqué! No. A ver, dale, Karim. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo quiero pelear. ¡Ay! Espera, 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 espera. ¿Qué? ¡No! Empújala cuando venga. ¡Dale, dale, empújala, empújala, empújala! ¡Sube, sube, sube! Muy bien. ¡Empújala, empújala, empújala! ¡Wow, Karim! ¡Sube, sube! ¡Sube ella, sube ella! ¡Ay! ¡Está bien! ¡No, no, 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 no! ¡Karim! Ya lo tenías todo. Pues que era por aquí. Miren, chicos. Hay que subirla. Y aquí le damos vuelo. Y nos trepamos. Muy bien. Casi lo tenías, Karim. ¡Chócala! ¿Cuál es vos? Ando. Todavía falta para llegar al boss. Yo creo que falta un nivel más. ¿Un nivel más? A ver si podemos, ¿eh? ¿Con esto le empujamos aquí o qué? ¡Ah! Ya entendí, ya entendí. ¡Ah, esto es de tiempo, eh! ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Pero cómo! ¡Que nos fue muy lejos! ¡Trépate! ¡No, madre mía! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! A ver si llega, a ver si llega. A ver si nos abre la puerta, la rueda esta de madera, ¿eh? Vamos a saltar de una vez. ¡Y parece que sí! ¡Venga! ¡Uy! ¡Me quitaron una vida! ¡Y eso que estos son más fáciles de acabar con ellos! ¡Guau, Karim! ¡Estamos a punto de terminar, eh! ¡Con mucho cuidado! ¡Ah, nos falta apretar por allá! ¡Bien, abrimos! ¡Bien, abrimos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Uf! ¡Por poquito! No tengo muy claro cómo tenemos que acabar con estos monos. ¡Uy! Nivel número 29. Vamos a ver si podemos pasar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Tienes que saltar sobre él! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora sí agarra la estrella. ¡Uy! 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 ¡Y chicos, espera, 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 Karim! ¿Qué dice boss? ¿Qué dice ahí? ¡Boss! ¡Wow! ¡Y chicos, vamos contra el boss del bosque! ¡Sí! ¿Te quieres enfrentar primero tú contra el boss? ¡Sí! ¿Estás seguro? ¡Oye, va a caminar solo! ¿No tienes miedo? ¡Sí! ¡Vamos, Karim! ¡Contra el boss! ¡Wow, chicos! ¡Ahora es el boss! ¡Cuando tenga los ojos amarillos, pégale! ¿Ya están amarillos? ¡Sí! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Sí le ven, mira! ¡Muy bien! ¡Me quitaste una vida! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ahí, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya no lo toques, ya no! ¿Qué? 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 ¡Me acabó! ¡Lo hiciste muy bien, Karim! ¡Sí! ¡Voy otra vez! ¡Ahí quédate! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Espera que se vaya! ¡Uy, no! ¡Espera ahí, espéralo ahí! ¡Esperalo ahí, espéralo ahí! ¡Ahorita se va a marear y lo tocas cuando esté amarillo! ¡Ahí! ¡Hola, sí! ¡Muy bien! ¡Cuidado que viene otra, cuidado que viene otra! ¡Uy! ¡No, Karim! ¡No manches! ¡El bus que vea la desacarada! ¡Chicos, se nos ha complicado más este bus y eso que es de los primeros niveles! ¡A ver, vamos a ver! Esto ya lo tengo, esto ya lo tengo Aquí por debajo y no pasa nada Creo que la técnica es quedarnos en medio Aquí en medio, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Vamos! A ver, dame Perfecto Muy bien, chicos Casi vamos a la mitad ya Ahí por abajo Bien ¿Qué tal vamos, Karim? ¡Bien! ¿Cuándo? ¡Venga! ¿Cuándo falta? Ya falta la mitad Fíjate ¡Hola! ¿Cuántas vidas tiene el bus? Fíjate, cuéntalas Mira, un La que no tiene vidas Sí Una Dos Tres ¿Tres? ¡Hola! A ver ahora qué es lo que pasa A ver ahora qué es lo que pasa ¡Uy! ¡No, no, no! Pensé que se le iban a poner los ojos amarillos ¡Mmm! ¡Oh, no sé cómo le tengo que pegar a este mono! Muy bien ¡Oh, ahí por abajo! A ver si ahora sí se le ponen los ojos amarillos ¿Qué? ¡Madre mía! Y solo nos queda una vida ¡Oh, ¿dónde le tenemos que pegar? ¡No! ¡Ah! Tenemos el checkpoint A ver Intenta tú, Karim ¡Uy! ¡Te cayó en la cabeza! ¡Oye, Valpara! ¡Oh! ¡No! Hay que atacarlo por arriba Creo que La táctica es atacarlo ¡Oh! ¡Me cayó en la cabeza! ¡Mira, mira! A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Ya lo acabé Lo acabé Es El chiste es pegarles En la cabeza, Karim Entonces ¡Ay! Entonces cuando esté Abajo Cuando apenas acabe de brincar Sobre él ¿Otra vez? ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A punto, chicos A punto ¡Uy! ¡Golpe! ¡Wow! Muy bien Que se mare Que se mare Que se mare Que se mare ¿Otro? ¡Otro! Último, Karim Última vida, chicos Y última vida de nosotros también ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¿Qué va a pasar, Karim? ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! Hemos derrotado Al boss del bosque ¡Por fin! ¡Wow! Batallamos un poco ¿Te gustó, Karim? ¡Sí! ¡Wala! A mí también Chicos, ya solo nos queda El mundo de colinas verdes Esperamos les haya gustado Este juego de la bolita roja Si les gustó Denle like Suscríbanse Y comenten mucho ¡Despídete, Karim! ¡Adiós, amigos! ¡A la próxima! ¡Va a la suscripción! ¡Voy! ¡Adiós!